Estamos en lanzamiento de nuestro próximo estudio y así como nos bendices con tu compañía en cada uno de ellos, nos bendices cuando ordenas una de nuestras guías. Esta vez y por corto tiempo estaremos ofreciendo esta bolsita de regalo, si eres una de las primeras 30 en ordenar. Dios te bendice grandemente.